No me mires así, que me das miedo No me mires así, que tu mirada es una apuñalada que va taladrando mi triste corazón Quiero ver en tus labios la sonrisa Que tus celos no lleguen al exceso y que pronto me des un beso ese tierno beso de reconciliación Perdona mis desvíos, perdona mis recelos después de mil desvelos al fin me arrepentí Te brindo mis caricias y la vida yo te entrego pero por Dios te ruego No me mires así, no me mires así Perdona mis desvíos, perdona mis recelos Después de mil desvelos al fin me arrepentí Te brindo mis caricias y la vida yo te entrego Pero por Dios te ruego No me mires así, no me mires así No me mires así, no me mires así No me mires así Yo tengo tu amor Ya todo pasó Pues sabes que lo nuestro acabó Pues sabes que ya puedo vivir sin ti Cambio de amor Ya puedes saber Que al fin conseguí Ser tan feliz como lo fui ayer Con una muchacha más linda que tú Cambio de amor Cambio de amor Nada importa ya Puedes marcharte Yo he cambiado mi amor Yo he cambiado mi amor Nada importa ya Puedes marcharte Puedes marcharte Yo he cambiado mi amor Yo he cambiado mi amor Cambio de amor baby Yo he cambiado mi amor Eu decía Te six y lo.: ¡No me res? ¡No me res? ающándome س Quierernos es divertido, adorarnos es divertido, al menos así me parece a mí, a mí. Mirarnos es algo divertido, enfadarnos también es divertido, pues luego viene el beso feliz, feliz. Y Cupido va sin parar de sonreír, repartiendo amor, tu cariño me dio, porque yo te ofrezco todo lo que tengo. Besarnos es muy divertido, porque el amor siempre es divertido, aunque algunas veces llore por ti, por ti. Cupido va sin parar de sonreír, repartiendo amor, tu cariño me dio, porque yo te ofrezco todo lo que tengo. Besarnos es muy divertido, porque el amor siempre es divertido, aunque algunas veces llore por ti, por ti. Yo te quiero a ti, yo solo pienso en ti y cada día espero tu perdón. No, 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 no te quiero a ti, yo solo pienso en ti y cada día espero tu perdón. No, 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 no te vayas, yo nada soy sin ti, te suplico esperes, amor. Pero quiero decirte que sin ti no puedo vivir, te pido me perdones, porque todos podemos mentir. No, 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 no te vayas, yo nada soy sin ti, te suplico esperes, amor. Pero quiero decirte que sin ti no puedo vivir, te pido me perdones, porque todos podemos mentir. Yo te quiero a ti, yo solo pienso en ti y cada día espero tu perdón. Espero tu perdón, baby.